Si eres de los que les gusta pasar los domingos en el parque, haciendo deporte, si te divierte cantar y bailar hasta altas horas de la madrugada, si te reúnes con tus colegas para aniquilar el aburrimiento en esta sociedad, si irradias destreza, valor y fortaleza, no dudes y ven a reunirte con nosotros.